La ventana, cadena ser. de Valencia, que se va a instalar en Fuerteventura, según publica hoy el diario La Provincia. El Ministerio de Defensa reconoce que forma parte de la intención de blindar del archipiélago ante la situación en el Sahel. Para Koldova y Velasco están cumpliendo los objetivos de la OTAN, controlar los recursos naturales de África. Utilizando por tanto a Canarias como plataforma de agresión al continente africano, sobre todo a los pueblos del continente africano y también como un lugar donde seguir contribuyendo al saqueo y al expolio de los recursos naturales del mismo continente. Va unido la militarización con el expolio de los recursos de los países más empobrecidos del continente africano.